¡Ep! ¡Hola! Se ha jugado un aparato en la cueva de Batman o de Zuhastik que está sobando Vamos a despertarle que son las dos ya y hay que salir de tren ¿Qué haces, javarín? ¿Estás corriendo tú? ¿No, coño? ¿Esto es ayer por la noche? ¿Y las fotos esas no las he enseñado? Fotones de ayer por la noche Viste, Pato, ya logré sacar al gallo de la cama, re contra el cruchudo Siste mucha fiaca, loco Te llené la cocina de humo, ¿viste? Sí, varias veces, ya lo sé, pero bueno, escuchadme ¿Con podré lo que se duerme? Sí, con mierda en cartera ¿Cuál es la próxima aventura, locura? Partida, alargada, corrida Quedan 15 días para Transcumbre, ¿viste? Viste, nos vamos a Córdoba Primer aniversario, ¿no? De nuestro amor Primer aniversario de San Juan y Zuhastik como equipo, chaval Equipo un poco que uno empujaba y el otro sacaba la lengua, pero... Sí, el que empujaba al Paco y el otro al Podium Ahí está, ahí está, Podium, ¿eh? Sagué un Podium ahí de categoría ¿Recordá cómo se dice en argentino? Verde potencia Amarillo patito Y negro culéa Valentí ya está en otro nivel O sea, hemos pasado al pico cerrado Aligeramiento de peso Seres de fuerza Se ha puesto un chubasquero con gorra, tío Gran paracaídas, ¿sabes? Para mover vacios entrenando y luego en carrera volar, ¿viste? Esto es como cuando el Fuget Tortuga se ponía la tortuga detrás en bola de dragón, ¿viste? Entrenamiento con capucha Claro, esto es para parar el viento ir más lento Y luego de repente salir en carrera y decir Machetazo ¿Qué? ¿Cómo me ves ahí? Subiendo un poco atrancadito Despacio Haciendo piernaca Y sin subir demasiado pulsaciones Yo estoy flipado con el encuadre, tío Con esta cámara puedo encuadrar, tío Mira, fíjate Soy un artista Antes Zugasti era el ciclista y habría hecho el comentario que he hecho yo Yo era el youtuber y habría hecho el comentario del escuadre Ahora esto ya va al revés Zugasti mirando encuadres, tío Art Director, tío Un cuadre de locos Botón rojo aquí abajo Uy, uy La cachazo Este no No atina mucho el Zugasti, eh Es buen chaval, pero ¿Lo que es atinar? Atinar No atina mucho Pero se lo perdonamos todo ¿Cómo que no atino? Yo atino a dar masaje, ¿no? Deberíamos ir a un día, ¿no? Es verdad Yo llevo tres meses sin hacer masaje Pues imagina El día que vayamos No, no te reconoce las patas, eh Mira, el otro día Mira, el día que pasemos El giletazo Venga Giletazo Aquí abajo Puliditos A casa de Dios, tío ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! Eres el primero que te subes con pelo a la camilla ¿Ah, sí? Sí Con pelo en las piernas eres el primero, eh ¿Qué pasa? Tu gastazo fuquerazo Hace justo un año De nuestro noviazgo bicecleteril Hombre, tío, has mejorado muchísimo en un año, tío Yo creo que has aprendido a ser Ya eres ciclista El año pasado ibas en bici Y este año eres ciclista Y hay mucha diferencia Este año de nuevo Argentina Transcumbres Puede, yo diría que con Colombia La carrera de bici Más dura que he hecho O a la que he ido Son 600 kilómetros 16.000 de desnivel En seis días Y aparte del desnivel Y los kilómetros que son Y los seis días que son O sea, hay que sumar Los cambios de temperatura Puede ser Dío, aquí no están allí No sé Su puta madre El primer día estuvimos a menos 2 grados Y hubo días de 40 grados Etapas súper largas La duda de qué va a venir Pueblo escondido Una subida de 2 kilómetros Con unos petroles Que parecía el Everest Una carrera muy, muy dura Un día de agua Que la mitad del pelotón Se fue al palco O sea, cuidado al tema Y luego, no es una carrera Con mucha, mucha gente Entonces los grupos son reducidos Entonces es muy importante Saber dónde te vas a enganchar Porque es el grupo Que te va a llevar un poco Bueno, hagamos una cosa Acabamos el entreno Que aquí se nos está haciendo oscuro Barcelona Mon Amour Y llegamos a casa Y os acabamos de explicar Un poco los objetivos Para Transcumbres 2017 ¿Pero eres del pico cerrado? Sí, pero entrenamiento en ayunas, tío A ver Entrenamiento en ayunas Hemos entrenado a las 6 de la tarde Que vas a estar en ayunas A ver Te talgachas Vente pa' aquí abajo Transcumbres Antes hay aquí Hemos dicho que lo primero de todo Es que antes Ibas en bici o eres ciclista 6 días 16.000 metros Desde el nivel de cum laude 600 kilómetros No hay mucha participación No es una Cape Epic Donde hay 1.200 tíos Es una partida más reducida Muy importante Saber colocarnos Ser zorro Y saber dónde está tu grupo Porque si elegimos Un grupo equivocado Si te confías Vas a ir en un grupo Donde tú seas el super gallo Y todos vayan a la rueda Te vas a comer Unas etapas tú Solo tirando contra el rinco Y nos dan mucha ayuda Te vas a cansarte Un huevazo Si eres un grupo Que va demasiado rápido Y te saca de punto Es posible que a mitad de etapa Revientes motoraco La altura del calcetín La altura del culote Quién va depilado Quién no Estás correcto Tú tienes que pillar un grupito Que digas Hostia Estos tíos me van a ir bien Y ahí Zorrería Porque físicamente estás muy bien Objetivo número 2 Que casi es número 1 Es clavar bandera Y para clavar bandera En Buenos Aires Qué planazo ¿No, gallo? ¿Qué te parece? Estoy aguantándolo Con la punta del pie O sea, si veis que se mueve Es que tengo el pie que Siu, 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 siu Objetivo pillar grupo Ha sido un punto Donde te puedes sacar Un conejo de la chistera Y puedes sacar un carrerón Y aparte, ojo Que el conejo de la chistera Es que por primera vez En mi vida Bici rígida Vas a flipar ¿Ah, sí? Sí, porque tú has pasado De la FAT Que es un tractoraco Que mola mucho Para la arena Que es muy cool Y todo Pero es un tractoraco Sí Que arrastra un cojón Que dice que hay Compresiones bajas Que no es una bici Para rendir A una doble Que para ser un queterno Va muy bien Pero para transcubles No hace falta doble Vale Tú en transcubles Le dices rigidez Y que la bici Mire para adelante, tío Porque aparte Tienes una cosa Que estos días Estabas rodando con la gravel Sí He pillado técnica Has pillado con la Slate Has pillado la técnica Que te cagas Porque hoy has salido con la doble Y ya me decías Hostia, subastia Es otra cosa Y yo te lo decía Con la Slate Vas a pillar técnica Porque has sido Con neumáticos de 30 Muy estrechos Semi-sleak Eso patina con la gravilla Que parecen canicas Eso de las aguas Y ahora con la F6 Es la bici perfecta Así que tienes Una cosa más Para aún rendir más Tío Va Listo Venga Ay ¿Qué pasa? ¿Qué tío? Mira, no Aquí Lo vienes un poco cargado He traído los telares Por si no se trae la pájara También Ah, bien, bien Yo me voy poniendo El pantalón corto Que así no engancha ¿Sabes? Ah, venga Que estresa, ¿no? ¿Qué te parece? He hecho un poco de agua Bayo Ah, ah, ah Está muy fría, cabrón Pero bueno ¿Qué pasa? ¿No eres escuela rusa tú? Una puta escuela rusa Tú me has dicho siempre Escuela rusa Pues un poco de agua fría El agua fría es pa'l final Para que la cosa fluya Pero al sentido Somos señoritos Bayo Vale, vale Bueno, bueno No, dos manos no Somos pobres Esto tiene que durar mucho Así ya está Tiene que Pero pon un poco más, hombre Joder Muy poco Con esos basta Joder Yvonne, tío Hostia Joder, claro Que sepáis Que sepáis Que Ivonne Lo que hace es El papel de váter Siempre Separa las dos lonchas Para que le dure el doble Alentí, como veis Es de dar espuma a las dos patas Yo soy más de una pata Primero una pata Y luego la otra ¿Sabes? Y aparte es que esto de pilar Afina las patas, gallo Ah, y otra cosa Yo utilizo la misma cuchilla Para la cara Que hay algún daily Que he utilizado la body Para la cara Y la gente dice Eh, que es body Que no sirve para la cara Pues sí que sirve Porque la cara es body O no body Sí, tío Pero body O no body No body Salida de cojones Es una gemera Covai Zugasti Yo creo Que la próxima vez Hay que hacer una competición De a ver quién Lo hace más rápido Entre Zugasti Hombre, a ver Yo, perdona Yo entre O sea, lo de rápido En bici sí Pero esto de hacer Lo mío es la lentitud Como método Pero bien hecho Zugasti Contra San Juan Contra todos los seguidores Yo para la próxima vez O sea, un EBS Finchalli De quinetazo, ¿no? Digamos ¿Eh? ¿Qué te parece? Oye, señores Liken al videaken Si queréis Que la próxima vez Hay aquí una competición De gemelos de Zugasti Contra pelos de San Juan Contra gatilatos De los usuarios La historia sería Os damos cinco minutos A ir hasta donde llegáis ¿No? Que sabrá peña Que haga inglés Habrá gente De ganar el escropazo ¿No? ¿O qué? Coño, habrá gente Que se va a hacer hasta la cabeza ¿Eh? Hombre, botón rojo ya ¿O qué? Es que sabes qué pasa Aquí o grabas Me vea con una toalla Con un tío agachándose por aquí Con otra toalla Me va a decir Vale, tío Yo no lo veo claro ¿Eh? Yo no lo veo claro No lo veo claro Gracias.